1, 2, 3, 4 Es sin duda uno de los pilares de la cuchina italiana y de la dieta mediterránea en general, pero de pronto la pasta también se tomó nuestras cocinas. ¿Le gusta la pasta? Esquisito, pero lo puedo comer porque soy diabético, así que como muy poquito. Me encanta, tomas. Chile es uno de los cinco países que más consume pasta en el mundo. Pero, ¿por qué? Buongiorno, José. Bienvenido a La Finestra. ¿Cómo estás? ¿Por qué nos gusta tanto la pasta? Porque la pasta es lo máximo. Es rico, es saludable, es nutritivo, es versátil. Vamos a ver. Vamos a verla. Adelante. Vamos, vamos. Esto es donde ocurre la magia. Aquí es donde ocurre la magia, sí. El olor ya me tiene, pero... La comida italiana en sí es una invitación a abrirte los sentidos y a disfrutar y a gozar de la vida, ojo. Y es tanta la demanda que aquí la cocina no para en todo el día. Diego en la producción tampoco. Para crear más de 30 tipos de preparaciones de pasta. Yo voy a comerme una pasta rellena, que son ravioles. Pero también a la gente le gusta el espagueti o el taglatelle, que es la pasta fresca. Los gnocchis encantan, sobre todo a los niños. Comenzales hay para todas las pastas. Pastas para todos los gustos. Pizza y espagueti al pomodoro. Hay diferentes formas de hacerlas. De repente la hago yo, pero prefiero irle comprar la hecha. Y le hecha y berenjena, carnecita, y le tiráis amor. Oye, ese es un buen tío. Que a mi nieto lo que le gusta es, abuela, pasta con carne de bolita, que le llama el carne molida. Me gusta la pasta con salsa pesto. ¿Cuál está bien? Sí, le hizo abuela a buscar. Voy a comer lo que no puedo. Espagueti, ponque, tomate y mayonesa. Es esa comida internacional apropiada en todo momento. José, llegó la comida. Gracias, Jorge. Permiso. Rabia Levita Vela. Gracias. Cada año la Confederación Nacional de Cultivadores Directos Coldiretti de Italia hace un ranking con los países más amantes de este producto. Italia lo lidera por lejos con más de 23 kilos de consumo de pasta per cápita al año. Y Chile es el quinto en todo el mundo. Más de 9 kilos de pasta consumidos en promedio. Es una vez a la semana, o sea, al menos yo cuando era chica yo comía una pasta que era espagueti boloñesa. Y esa era mi pasta y de vez en cuando se hacía Alfredo. Yo creo que ese consumo debiese aumentar sin duda, probando nuevas recetas. Tenemos el territorio para poder comer muy similar a los italianos. Nos dice que el secreto es comer y disfrutar sin culpa. Todo, o sea, tanto a nivel económico como a nivel de versatilidad y de juego, la pasta puede ser acompañada de cada uno de los elementos que está en tu refrigerador. Menestrón, menestrón. La ensalada de fideos, ¿cachai? Y los porutos con rienda. Cualquier cosa que tú tengas en el refrigerador te sirve para hacer una pasta. Y así, dice, los italianos comen más de 20 kilos por persona al año. Lástima aquí en Corbantizel. Vamos a ver si es que eso es verdad. Vamos a ver. En Chile hay un desconocimiento generalizado respecto a las porciones que se deben comer del alimento. Por lo tanto, en otros países como Italia, la cantidad es la adecuada. El tema de esto de que engorda también es como... hay mucho mito ahí, ¿no? La pasta no engorda. En Italia dicen que la forma de comer la pasta determina el carácter de esa persona. En Chile también habla de cuánto se quiere ahorrar, especialmente si se trata de pasta seca. Porque no sé si ha subido tanto como otros alimentos, en verdad. Fácil para cocinar y más rápido y más barato. Se satisface rápidamente y porque es económico. Rinde. ¿Ves? Rinde. Con un paquete de pasta y medio kilo de carne comemos como seis personas. De hecho, somos el segundo país en América que más consume este plato. Coman en sus casas, jueguen con la pasta, disfruten. La vida es una sola y es para gozarla y para moverse. Así que los invito a que coman y disfruten de esto. Una invitación como lo es en sí, un plato de pasta. Enrollar, cortar y disfrutar. ¡Buen apetito!